Me encontré y vi que cantaba Mil historias a una sala vacía Era el tiempo que no me soltaba Para ver si así lo entendía Somos la respuesta a lo que entendemos Que la gente cree que nosotros somos Nunca pensaste que hay alguien detrás del espejo Nunca pensaste que te podría dar ese miedo Ves, no es tan difícil ver Que hay algo más que no querías ver Somos la respuesta a lo que entendemos Que la gente cree que nosotros somos Nunca pensaste que hay alguien detrás del espejo Nunca pensaste que te podría dar ese miedo Nunca pensaste que hay alguien detrás Nunca pensaste que hay alguien detrás del espejo Nunca pensaste que hay alguien detrás del espejo Nunca pensaste que te podría dar ese miedo Nunca pensaste que hay alguien detrás del espejo Nunca pensaste que te podía dar ese miedo Nunca pensaste que te podía dar ese miedo